Vale, ya está la grabación activada. Enseña, por favor, el carnet. ¿No vas a hacer cómo? Ahí. Vale, muy bien. Gracias. Pues cuando quieras. Te ve bien la presentación, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Pues lo primero, buenas tardes a todos. Yo soy Rubén Rodríguez Esteban y os voy a presentar Multirexpress, una plataforma general y personalizada para videojuegos de caras y gráficos de osimilorio. Antes de nada, os voy a poner un vídeo promocional sobre el desarrollo de este proyecto para que veáis cuál ha sido el resultado y posteriormente os explicaré en qué ha consistido, sus características y la metodología de diseño. Así que sin más dilación, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya visto bien, que os haya escuchado bien. Sí, sí, muy bien. Ah, vale. Bueno, pues una vez concluido el trailer, os voy a ir explicando en qué ha consistido, sus características y cómo se ha llevado a cabo su diseño. En primer lugar, comenzamos por lo más básico, la definición. Multirex de Evil Es una plataforma general y personalizada para videojuegos de carreras sin gráficos 2.5D, general en el sentido de que, como habéis visto, existen una serie de modos de juego por defecto definidos para los jugadores, pero esto no implica que estos jugadores puedan o bien eliminar estos juegos porque no les gustan, pueden sustituirlos por otros o pueden añadir a estos que ya están presentes otros nuevos, siempre y cuando sean juegos de conducción y con gráficos 2.5D. Otra característica de señales es que es personalizada en el sentido de que, ya os lo adelanto, pero profundizaré más adelante, que todos los parámetros de la arquitectura de la aplicación son configurables por los usuarios, lo que le hace una, lo que le proporciona un alto grado de polimorfismo. Y en tercer lugar, es que esta arquitectura permite simular, permite definir videojuegos de carreras en gráficos 2.5D. Los gráficos 2.5D o pseudo 3D son gráficos en dos dimensiones planos, principalmente a través del uso de sprites, que utilizan técnicas matemáticas, como por ejemplo, proyección de sombras escalados y proyecciones de figuras en el espacio, con el objetivo de poder construir escenas que aparentemente son en dos dimensiones, como esta que tenéis aquí, pero que en realidad son dos dimensiones porque lo único en lo que consisten son sprites en distintos tamaños dibujados a distintas distancias. Dando esa sensación de perspectiva y horizonte, como bien podéis ver en esta imagen. Las características principales de Mutiles Devin son las siguientes. Tienen muchas, pero yo he puesto las más importantes. La primera de todas ellas es el realismo y velocidad. Esta es una pieza angular del proyecto porque su implementación ha estado marcada por la ausencia de cualquier tipo de motor gráfico ya preexistente. Por lo tanto, aspectos relacionados con la cinemática, que me tiene que ser el movimiento de los vehículos, aceleración, deceleración, frenas, etc. Y la dinámica, es decir, las fuerzas que actúan cuando los cuerpos se mueven, en este caso los coches, como por ejemplo la inercia en las curvas, que se puede ver en la figura de la izquierda, o el efecto de las colisiones en la figura de la derecha, han tenido que ser implementadas a mano. Otra característica importante es la configurabilidad, como bien había dicho antes. Se puede configurar totalmente la plataforma, desde el nivel de dificultad, resolución de pantalla, calidad de gráficos, niveles de audio y efectos de sonido, controles para controlar los vehículos, etc. Es totalmente configurable, mediante ficheros de configuración XML. La siguiente imagen de la izquierda es el contenido del fichero de configuración general de la arquitectura, en el que se especifican todo lo que os acabo de mencionar hace un momento. La dificultad, el modo normal, el volumen de sonido y efectos, la calidad de gráficos, activación del modo en pantalla completa, las resoluciones y los controles. La configuración puede ser modificada directamente desde este fichero, o desde el propio menú de opciones de la arquitectura, que sería este menú que tenéis aquí. También se pueden configurar de la misma manera los escenarios de los distintos modos de juego, los menús que componen la interfaz de la arquitectura, y las propiedades de los distintos vehículos, también con ficheros de configuración XML. Concretamente, os pongo aquí un ejemplo de fichero de configuración XML de uno de los menús de la interfaz, concretamente el menú de selección de modos de juego para un único jugador. De tal manera que cuando es procesado en ejecución por la aplicación, genera un menú como el que tenéis a continuación. Todos los aspectos de este menú, salvo tamaños y posición de los elementos, que dependen de la resolución de la pantalla, son completamente configurables por los jugadores. Y de la misma manera ocurre con los escenarios. Podemos personalizar los colores, por ejemplo, de la calzada, los carriles, el terreno. También podemos personalizar el fondo del escenario, customizar el propio escenario, curvas, cómo de profundas son, cambios de rasante, las distintas pendientes, el nivel de inclinación, incluso los propios elementos del mapa. Como en este caso podrían ser en esta imagen, las farolas y los árboles. Todo eso es completamente personalizado. A continuación os pongo el diagrama arquitectónico de Multiles Driving, como podéis ver exactamente en modular, porque está constituido por distintos bloques perfectamente diferenciados, que en ciertas ocasiones se comunican entre sí para que la aplicación funcione de manera adecuada de acuerdo a los usuarios. Así es que os los voy a ir explicando de izquierda a derecha. El primero de todos ellos es el driver de conexión LINDA, es el módulo que permite que nuestro cliente se comunique con el resto de clientes cuando jugamos en modo multijugador. Recibe la información del servidor y se la transfiere al display, que es el módulo que se comunica con la pantalla para mostrar toda la información. Pues aquí se encarga de controlar, por ejemplo, los distintos jugadores que tenemos en el grupo, cuando estamos en carrera, dónde se encuentran, etc. El generador de escenarios es un módulo que se encarga de procesar los ficheros de configuración XML de los escenarios, guardarlos en memoria y de controlar en todo momento en qué escenario se encuentra corriendo ese jugador para pasárselo al displayer y que lo muestre por la pantalla. El generador de menú se hace exactamente lo mismo, pero en vez de procesar ficheros de configuración XML de escenarios de los menús, los carga en memoria solamente una vez para que sea más eficiente y también se encarga de controlar en todo momento qué menú de la interfaz debe ser mostrado en pantalla, transmitiéndose al displayer. Esto se determina según el jugador va navegando por las distintas pantallas de lo que viene siendo el mapa de navegación de la arquitectura. Adicionalmente tenemos el módulo de reproductor de música y sonido que utiliza los altavoces del equipo para reproducir tanto la música como el SFX que ven a ser los efectos de sonido transmitidos por el configurador que es el módulo que tienes abajo que es el más sustancial de toda la arquitectura porque se encarga de cargar la configuración general de la arquitectura como ya he explicado antes del fichero de configuración XML y se encarga además de capturar las acciones del jugador y transmitirlas al displayer de tal manera que en partida o cuando está navegando por la pantalla para escoger modos de juego, etc. pueda visualizar en todo momento qué es lo que está haciendo y al mismo tiempo de transmitirle al reproductor de música el efecto de sonido musical a reproducir que va variando según el contexto. El siguiente bloque a discutir es el tema de los gráficos. Lo más importante y más sustancial es el diseño de los escenarios, lógicamente. Existe una amplia conexión de escenarios. Tenemos los escenarios de nivel que son los distintos mapas en los que se dividen los distintos modos de juego que por defecto están definidos como bien se especificaba en el trailer los mapas de salida para contextualización de carrera y los mapas de llegada para la elaboración de la meta y adicionalmente las bifurcaciones presentes en algunos modos de juego para pasar de unos escenarios a otros, a modo de puente. Estos escenarios son los únicos que se configuran mediante ficheros de formato XML procesados por el patrón masterworker, como bien indica esta imagen. Por cada modo de juego existe una serie de escenarios el proceso master sabe cuántos escenarios hay y por cada mapa genera un proceso worker que se encarga de procesar ese fichero XML. De esta manera es mucho más rápido que, por ejemplo, si se hiciese secuencial uno detrás de otro. El resto de mapas, los de salida y llegada de impurcaciones son programados en código. Otro aspecto a destacar es el punto de fuga que se configura en base al file of view de la cámara que veremos que es una cámara ficticia, como os voy a explicar a continuación. Bueno, tenemos claro cuál es la perspectiva del juego cuando el jugador se encuentra jugando. Voy a explicar cómo se lleva a cabo el renderizado de toda esa escena. Entonces, el modelo consta de una cámara ficticia cuya lente de la cámara es la cámara de nuestro computador. Nosotros estaremos detrás de la cámara observando todo lo que la cámara captura en la escena. Entonces, lo primero que nosotros vemos es el vehículo del jugador que está justo delante de la lente de la cámara. Entonces, existe un fondo de escenario y a una cierta distancia desde la cámara existe un fondo de proyección. De momento, esa distancia la denominamos D. Sobre ese fondo de proyección es donde se proyecta el fondo del escenario. Y como os he dicho antes, a esa cierta distancia D se encuentra un punto que es el punto de fuga, que es, en fotografía, el punto en el infinito donde se cortan todas las líneas paralelas de esa imagen, a modo de pasillo, por así decirlo. De tal manera que esa distancia D, que es la distancia en la que se separa el punto de fuga de la cámara, es toda la superficie observable de la cámara en cuanto a escenario se refiere. Es decir, aquí visualizaríamos lo que es el escenario, lo que es los objetos del mapa, los distintos vehículos, nosotros, los rivales, el tráfico, etc. Por ello que es el propio ferro de la cámara, toda la superficie que os observable. Y el punto de fuga es un matiz muy importante porque es la línea de horizontes quien se encarga de dar perspectiva y sensación de profundidad en los gráficos 2.5D. Por ejemplo, sobre todo en este tipo de juegos de conducción, pseudoteos de radio, que se denomina. A continuación os voy a ir explicando brevemente los modos de juego para un único jugador. El primer de todos ellos es el modo World Tour. Básicamente consiste en enfrentarte a siete corredores obligatorios y al tráfico circundante en carreras punto a punto por el objetivo de llegar a la meta en primera posición obligatoria para pasar a la siguiente carrera. Y, al ser posible, batiendo el récord del nivel para la dificultad en la que estemos jugando. Existe un tiempo de juego que se va aumentando conforme vamos pasando por los puntos de control. Si ese tiempo de juego se agota somos descalificados. El modo Outrun consiste en viajar de la salida a la meta traspasando cinco escenarios. Al final de los cuatro primeros como bien hay una bifurcación por la cual se determina a qué escenario siguiente se debe pasar. El objetivo es llegar a la meta en el menor tiempo posible incrementando el tiempo de juego en cada bifurcación y con el máximo número de puntos posible que viene indicado en la parte superior derecha. A más velocidad llevemos más puntos vamos a ganar. Es el juego de temática más cercana de todos los que hay por defecto definidos. El modo Power Position es muy parecido al modo World Tour solo que en vez de ser carreras punto a punto abiertas es un circuito cerrado donde el número de rivales y vueltas a dar es completamente configurado por los usuarios. El objetivo es el mismo llegar en primera posición en el menor tiempo posible e intentar batir un récord. Tenemos un tiempo de juego que si se expira somos descalificados. El Driving Fury es un vehículo es un modo de juego que consiste en perseguir a un vehículo rival en este caso criminal a modo de policía y golpearle tantas veces como sea necesario para reducir la velocidad a cero. El objetivo es hacer esta tarea en el menor tiempo posible para poder batir el récord. Se dispone de cinco escenarios por defecto en los cuatro primeros hay una dificultación para determinar a qué siguiente nivel queremos correr. Si se alcanza el quinto escenario y no se ha detenido al rival el vehículo se evade y perdemos la partida. Y el demarraje es exactamente lo mismo pero en vez de perseguir al vehículo y golpearle el objetivo es perseguirlo y adelantar una distancia de 400 metros o más por delante haciéndole demarraje que es adelantar un vehículo de manera rápida y muy brusca. Otro aspecto muy importante de este trabajo ha sido la elaboración de la inteligencia artificial porque es la que se encarga de controlar el comportamiento tanto de los coches de tráfico como de los propios rivales. Existen varios tipos de IA que dependen de varios parámetros. El primero de todos ellos es el modo de dificultad en el sentido de que hay una función de distribución uniforme que determina qué tipo de probabilidad asignará cada vehículo y una serie de cotas o intervalos para determinar ese tipo de IA. Cuanto más difícil es la dificultad a la que juegas las cotas están ajustadas para que sean más propensos los modos de IA que suponen más problemas para los jugadores y además también influye en cuanto a dificultad se refiere en un factor interno regular de la agresividad en el comportamiento de la IA. Cuanto más difícil juegas la IA es más difícil más brusca y más agresiva que si por ejemplo juegas a dificultades más leves. Otro aspecto importante es el modo de juego porque no todos los modos de IA están presentes en todos los modos de juego y también los tipos de vehículo tráfico rival. Concretamente se han diseñado cuatro tipos de IA. El primero es muy sencillo aleatorio los movimientos de los vehículos son completamente al azar el segundo es modo evasivo se monitoriza la posición del jugador con el objetivo de evitar chocarse con él es propio de este tipo de IA es propio de los vehículos de tráfico en casi todos los modos de juego en los que aparece el tráfico. El modo obstáculo es exactamente lo contrario se monitoriza la posición del jugador con el fin de entorpecer no de chocarte contra él sino de entorpecer para evitar por ejemplo que te adelanten o evitar para adelantarlo si te va a adelantar o para evitar que te adelante. es propio sobre todo de los vehículos rivales y por último el modo maníaco que no tiene en cuenta los movimientos del propio jugador sino del tráfico circundante a los vehículos que tienen ese tipo de IA con el fin de evitar chocarse contra ellos contra los vehículos de tráfico. Otro aspecto muy importante es el modo multijugador que se ha diseñado de tal manera que es totalmente independiente de la arquitectura es un bloque completamente aparte que se integra dentro pero no forma parte de él. Se ha desarrollado en base a un servidor alojado en AWS Amazon Web Services a modo de como técnica de despliegue. Como técnica de sincronización y comunicación se ha utilizado Linda es un sistema de comunicación muy utilizado en sistemas distribuidos concretamente se ha utilizado la aplicación Boreas es una aplicación personal que yo hice en proyecto con otras cuatro personas una de ellas me está viendo desde aquí le mando un saludo que es Daniel Naval y es una aplicación de la que como yo fui desarrollador conozco muy bien sus puntos fuertes y sus limitaciones. Como características a resaltar es una aplicación muy rápida muy dinámica y muy potente tanto en gestión y comunicación como en almacenamiento. Tiene tolerancia a fallos en el servidor y además soporta caídas de los clientes en caso de que un cliente por ejemplo abandone accidentalmente la conexión que tiene establecida con ello. Y además otra prueba de su gran resiliencia es que fue altamente testeado. De hecho una de las pruebas que se hizo fue intentar determinar cuál era el almacenamiento máximo que tenía este software este framework alcanzando la magnífica cifra de 30 millones de tuplas. El modelo utilizado para el modo multijugador el esquema de redes es cliente servidor muy simple los clientes mandan peticiones al servidor el servidor las procesa o tiene los datos necesarios y se los manda de vuelta a los clientes. Y a continuación este es un modelo sencillo y esquemático de la estructura interna de Boreas. A la izquierda tendríamos lo que vienen a ser los clientes que en este caso aplicado a este contexto serían los computadores donde se ejecuta multirays driving que pueden ser tanto en Windows como en Linux. Tenemos un servidor central que recibiría todas las peticiones de los jugadores y luego tres servidores internos de almacenamiento donde se haya información con el objetivo de tener distribuida la información y de que la comunicación sea más rápida y mucho más simple proporcionando concurrencia entre peticiones. A continuación os muestro un ejemplo de captura del modo multijugador para cuatro jugadores. El modo multijugador solamente está definido para World Tour y para World Position con un total de un número máximo de cuatro jugadores por partida. La primera la primera pantalla la primera imagen es el primer jugador del grupo la segunda de la izquierda la segunda de la izquierda es el segundo y las dos inferiores son el tercer jugador y cuarto jugador respectivamente. Podéis ver qué perspectiva tiene cada jugador cuando comienza la partida a jugar en base a estas imágenes. Y como posibles ampliaciones a este proyecto que no se han podido realizar principalmente por el tiempo y algunas de ellas por su complejidad eran la incorporación de un nuevo modo de juego modo delivery entrega basado en el modo en el modo de juego Crazy Taxi es un juego de Sega lanzado en 1999 que consistía en lanzar misiones y llevar a gente en un taxi de un punto a otro en un mundo abierto. Este juego no se integró porque como bien os he dicho estos modos de juego son para gráficos en 2D en 2D o 2D no son paisajes en 3D como tal ni tampoco son mundos abiertos. Cosa que en vista de lo que podéis ver en esta imagen se necesita que el mundo sea abierto y que sea en 3D con lo cual el modelo que se había definido no era para nada compatible. Y otra posible extension que se había pensado es un modo de multijugador global. Como os he dicho por defecto solo está el modo multijugador para el modo World Tour y modo Pole Position pero para los modos Outrun, Heavy Fury y Demarraje no se han extendido el modo multijugador principalmente porque la temática que tienen no casa. El espíritu del juego se pierde cuando juegan varias personas por esa razón se optó por no ponerlo aunque no habría ningún tipo de problema en tomar la decisión de decir vamos a extenderlo y permitir este tipo de funcionalidad también en estos juegos. A continuación os presento el cronograma de esfuerzos de todo el proyecto realizado es un diagrama de Gantt a la izquierda tenéis resumidas las principales tareas que se han tenido que realizar seguidas de la fecha de inicio y fecha de finalización y las horas que ha costado realizar cada tipo de tarea como podéis ver el modo multijugador es la que se lleva la palma porque es el que mayor número de horas tiene y también el análisis de pruebas y software para comprobar que todo funciona correctamente porque hubo que realizar pruebas de game testing transmitir bueno traspasar el videojuego a varios usuarios para que la probasen detectasen posibles bugs y posibles cosas y matices a poder perfeccionar de cara a la versión final y en la derecha tenéis más la cronología del diagrama de Gantt con las distintas tareas clasificadas por un criterio de colores las tareas verdes son las que tienen menor dificultad las tareas amarillas son las que tienen más o menos un nivel de dificultad normal y las tareas rojas son las que tienen un nivel de dificultad bastante amplio y para concluir pues estoy altamente satisfecho con este proyecto porque en primer lugar me ha permitido comprar y experimentar en vivo las diversas etapas en las que se divide la producción que tiene un videojuego que es a lo que yo me quiero dedicar el día de mañana el desarrollo de videojuegos estoy altamente contento porque este proyecto puede servir de muestra para la comunidad de desarrolladores indie que son personas que desarrollan videojuegos por su cuenta y que no pertenecen a corporativas y empresas nacionales e incluso internacionales de desarrollos de videojuegos pues tipo Sony Nanco Bandai etc son desarrolladores más pues como yo amateurs y que no cuentan con este tipo de recursos también otra conclusión importante es que tengo una alta satisfacción con el software diseñado porque ya no es una simple idea como era en febrero cuando comenzó el proyecto sino que ahora es una aplicación real y totalmente usable por los jugadores y que además es asegurado que funciona correctamente en todo momento y por último el desarrollo de todo este proyecto de toda esta arquitectura puedo decir que es el resultado de la unión de una gran cantidad de conocimientos de muchas asignaturas que he aprendido a lo largo del grado pues por ejemplo programación de sistemas concluyentes y distribuidos estructuras de datos y algoritmos sistemas de la información inteligencia artificial videojuegos etcétera son algunas de las más destacadas y básicamente esto es todo si tienes alguna pregunta muy bien pues sí pasamos al turno de preguntas Simona por favor gracias Rubén por la presentación la verdad que pues las contribuciones del TFG a mí me han parecido muy muy claras no soy una aficionada en videojuegos tengo que decir pero sí pues de lo que has presentado también de la memoria me ha quedado a mí bastante claro que pues esto es un proyecto software muy completo has tocado muchas muchas problemáticas he tenido curiosidad en el con respecto pues tengo dos preguntas una relacionada a los patrones de diseño que has adoptado o sea ese patrón de diseño del Master Worker es un patrón típico pues del dominio de aplicación de los videojuegos o se puede es más general se puede aplicar también en otro contexto es un patrón de diseño muy general se puede utilizar en cualquier tipo de aplicación no solo en los videojuegos normalmente este patrón de diseño se utiliza cuando tenemos una elevada cantidad de carga de trabajo y tenemos la opción de distribuirlo entre distintos entre distintas máquinas o distintos procesos por ejemplo ten en cuenta que como ya sabéis hay distintos modos de juego y distintos escenarios por ejemplo para el modo de juego Outrun Ready Furio de Marraje que tiene 15 escenarios distintos y los ficheros de configuración XML son un poco más o menos extensos procesar los ficheros uno detrás de otro a la hora de hacerlo en tiempo de ejecución pues sería lento de cara a los usuarios porque tendrían que esperar un ratito a que se cargase normalmente los videojuegos en etapa de carga no tardan tanto suele ser inmediato entonces la utilización de este tipo de patrón de diseño que en definitiva es concurrente porque el multiprocesamiento se hace en paralelo permite que ese tiempo de espera sea más pequeño y que se aproveche la tarea sea mucho más rápida y mucho más sencilla en definitiva es un tipo de patrón que se puede utilizar para cualquier aplicación en el que tengas mucho trabajo y tengas varios procesos o máquinas no tiene por qué ser procesos dentro de una misma máquina que sean capaces de realizar esa tarea asegurando un reparto equitativo de la carga para que más o menos cada máquina o proceso realice la misma carga de trabajo Y con respecto pues a la parte del tema del juego o sea del multijuego la versión quería preguntarte pues en las pruebas que has hecho de funcionamiento pues hablas de calidad ¿no? del software que has desarrollado ¿has aplicado algunos criterios para seguir qué tipo de escenario estudiar en el punto o sea para evaluar el funcionamiento de la parte distribuida es decir por ejemplo o sea no sé algunos patrones que te permiten o escenario que te permiten por ejemplo detectar bloqueos o o no Sí a ver básicamente lo que hice fue pues yo cuento con una serie de personas de confianza y lo que hice y lo que dije pues mira tengo este videojuego y tengo esta serie de aspectos a probar pues por ejemplo primero comprobar que la sincronización funciona correctamente es decir la formación de grupos hay dos partes importantes en el modo multijugador la formación de grupos y lo que viene a ser el desarrollo del ámbito de la carrera entonces para probar el modo multijugador lo hicimos por partes primero probamos todo lo referente a la formación de grupos se mandan las peticiones bien no puede haber usuarios repetidos ni grupos cuando por ejemplo el propietario cancela el grupo a todos los demás se les cancela cualquier tipo de acción que fuese registrada por un usuario que se mostrase al resto de jugadores para que tuviesen un claro una clara una claridad certera del estado del modo multijugador en ese momento se ha seleccionado este modo de juego se acaba de volver hacia atrás se ha cancelado el grupo etcétera y de la misma manera por ejemplo para la selección de los vehículos entonces lo que se trató era que en todos los posibles casos de fallo ningún jugador se quedase colgado todos recibiesen la información correctamente y en definitiva no hubiese ningún tipo de bloqueo y para lo que viene a ser el desarrollo de la carrera y privatizaba mucho el hecho de que no fuese lento en el sentido de que las posiciones se fuesen actualizando cada poco tiempo para hacer una experiencia de juego fluida y al mismo tiempo lo que se trató es de controlar también las posiciones de los jugadores de tal manera que por ejemplo decía me voy a la curva tal donde hay un escenario donde hay un cartel que pone tal cosa vosotros que estáis detrás mío ir avanzando poco a poco a ver si yo os aparezco en esta posición entonces se comprobaba que las posiciones se mapeaban bien ahora por ejemplo me muevo un poco hacia delante para ver si vosotros también si a vosotros también se ve que yo me muevo vosotros lo mismo moveos y a ver si pasáis por delante mío y os veo ese tipo de cosas también se probaron durante mucho tiempo y también se controló las posibles caídas de jugadores en partida que apareciera qué tipo de jugador se había caído etcétera y en el caso de que solamente se quedase un único jugador como todos los rivales han desaparecido pues el modo de juego se cerrase o sea básicamente se intentó cubrir de manera experimental todos los posibles puntos de caída importantes de cara a la jugabilidad en el nuevo multijugador con lo que se gracias nada muy bien pues Javier por favor bueno Rubén pues nada felicitarte por el trabajo tan completo y tan personal ¿verdad? esto es imagina una inquietud tuya que has querido llevar al fin de grado y bueno me parece muy bien me parece muy bien aprovechar esta posibilidad para hacer algo que te interesa y que como bien dices complementa perfectamente lo que has estado estudiando y encaja muy bien como trabajo de fin de grado muchas gracias una pregunta ya desde el principio tanto en la presentación como en la memoria lo primero que dices es que has decidido no usar ningún motor que te ayudase con los gráficos ¿y por qué? bueno porque por ejemplo actualmente existen motores gráficos muy importantes como por ejemplo Unity 3D o Unreal Engine 4 que son los que más utilizan de hecho los lenguajes en los que están programados son el que he utilizado C++ TESARP y C++ respectivamente pero yo por ejemplo tuve este año este cuatrimestre el segundo de la asignatura de videojuegos y yo cuando me topé con videojuegos pues no tenía ningún tipo de idea de cómo de cómo se hacen estas cosas y me tuve que tuve que investigar y el objetivo de la asignatura pues era hacer un videojuego de los 80 sin utilizar este tipo de tecnología sino partiendo simplemente a pelo en plan pensando y desarrollando todo a mano entonces sí que es verdad que es buena idea de cara sobre todo si vas a hacer un proyecto a nivel nacional o internacional utilizar este tipo de motores porque ya están altamente probados y funcionan correctamente y seguramente van a obtener muchos mejores resultados a nivel de gráficos que los que vas a obtener tú porque mucho trabajo ya está integrado y solamente tienes que utilizarlo de otra forma lo tienes que hacer todo tú y probar tú pero la gracia de todo esto es que te permite ver un poco más allá qué es lo que hay detrás de todo esto porque por ejemplo cuando estos modos de juego que yo he definido los hicieron en los 80 todas estas herramientas que hay actualmente no las había entonces el equipo de desarrolladores de programadores del diseñador de estos juegos o diseñadores de estos juegos tuvieron que meterse de cabeza con las matemáticas y con la propia lógica a pensar directamente cómo podemos resolver este problema entonces si en aquellos años 40 años atrás esto ya se pudo hacer porque ellos la pregunta que yo me hice es ¿por qué ellos pudieron hacerlo? y no lo voy a poder hacer yo también que tengo las herramientas y dispongo de más información para poder conseguirlo entonces fue un poco la opción por la que yo me decanté hacerlo directamente todo por mí mismo en vez de utilizar herramientas de terceros quería saber que suponía tener que programar eso de golpe yo solo cómo de difícil era el reto y estoy orgulloso porque en vistas de lo presentado pues lo he conseguido con mucho trabajo pero lo he conseguido sí, sí entiendo que es eso que es un tema personal porque desde el punto de vista práctico no parece tener mucho sentido pero bueno desde el punto de vista tú lo planteas como aprendizaje vale una cosa que también mencionas mucho en la memoria es el tema de los derechos de autor que como claro al final estás desarrollando juegos que ya existían aunque los desarrollas tú y específicamente mencionas el tema de la música que ahí parece que lo solucionas diciendo que siempre mencionas la fuente pero eso es bastante es decir te he copiado la música al 100% pero ya ya lo pongo eso crees que o sacarlo con tranquilidad o a ver realmente como bien has dicho en la memoria están puestos las canciones originales del juego quién es el compositor quién es el desarrollador etcétera pero las las canciones como tal no son las propias no son las canciones directamente de los juegos son canciones bandas o incluso efectos de sonido que están presentes en algunas páginas de internet que tú los puedes descargar y la propia página ya te garantiza que esto es totalmente libre principalmente porque las personas que los cuelgan pues han realizado algún tipo de modificación etcétera o incluso las han remasterizado ellos no son las no son las canciones originales son remasterizaciones que obviamente tienen mucho parecido con las canciones originales pero que no lo son pues por ejemplo tienen distinto tono o tienen distinto ritmo instrumental o algunos incluso por ejemplo les ponen voz etcétera o sea no son las canciones originales sin embargo la política de estas páginas web ya asegura que es libre y que lo puedes utilizar de hecho este trabajo sí que tiene sí que tiene fin práctico porque una vez que lo que yo pensaba en un futuro era como yo soy un desarrollador indie este juego como otros que ya tengo colgarlo y que la gente pudiese jugar y utilizarlo y que me dijese sus valoraciones un poco más de entretenimiento y ocio para la comunidad y no hay ningún tipo de problema porque si no ya la propia página en la que lo colgaste diría esto no puedes ponerlo ¿sabes? entonces ya se garantiza que todo está en orden y lo mismo ocurre con los sprites o sea los sprites que utilizas aparecen en algunos juegos pero no son realmente los mismos están editados por las personas que los han subido a esas páginas y que no requieren ningún tipo de acreditación entonces con respecto a eso ya es bastante no ningún tipo de problema vale pues un comentario menor el número de horas es altísimo ¿verdad? se te ha olvidado poner la última fila de sumarlas para que no tenga que sumarlas yo pero ah vale pero son muchas ¿no? estaríamos hablando de qué 600 o por ahí bueno más, más, más 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 como no lo he sumado y ya como comentario pues has me has hecho recordar algunas horas de en las que echaban algunos euros en las maquinitas y me ha me ha resultado muy agradable así que muchas gracias nada muy bien yo te quiero felicitar por el trabajo que has hecho me ha parecido muy interesante valoro mucho que algunas cosas simplemente las hayas hecho porque te lo has planteado como un reto personal y dices ¿por qué si en el 80 no lo voy a poder hacer yo? pues me pongo y lo hago y ya está ¿no? eso la verdad me ha gustado mucho eh me sé que me han surgido algunas dudas una es vale lo has programado tú desde cero pero ¿qué frame rate eres capaz de conseguir? o sea ¿a qué velocidad refrescas la pantalla? va a 60 fps 60 fotogramas por segundo ¿y eso es utilizando la CPU al 100% o vas o realmente un computador de ahora va sobrado? sí no un computador de ahora va sobrado de hecho es que no solo lo he probado en el computador donde yo lo he sabido sino que lo he programado en varios en varios más algunos con sistemas operativos pues por ejemplo con Windows Vista que como que ya salieron años atrás y con modelos de procesadores que son más viejos que este que yo tengo aquí entonces lo que fue lo que hice fue comprobar experimentalmente si en este computador en el que yo lo estoy desarrollando sé que va rápido pero en los otros modos de juego también va bien y llega la conclusión de que sí porque va exactamente igual entonces la conclusión a la que se saca es que es un juego que tiene realmente pocos requisitos aunque mueve muchas cosas realmente el cálculo es sencillo y el juego va con muchísima fluidez muy bien en el caso multijugador ¿quién hace el cálculo? ¿quién hace el cálculo de en qué posición está cada jugador? ¿el servidor de Amazon o cada PC por separado? cada PC por separado ¿entonces cómo sabes que hay consistencia entre lo que calcula uno y otro? claro porque a ver básicamente los jugadores en partida cuando comienza la carrera empiezan siempre la paridad de salida siempre es una una posición programada entonces sabes perfectamente que la posición es correcta porque el mapa es el mismo para todos ellos y el sistema de referencia del mapa no donde está la cámara el sistema de referencia del mapa sobre el cual calculas todas las posiciones es el mismo para todos que es el comienzo del mapa entonces si el sistema de referencia es el mismo te estás moviendo sobre el mismo mapa aunque realmente no tienes solamente cada uno calcula su propia posición dentro del mapa y pasa un sistema de referencia que aunque no lo compartan todos como tienes el mismo escenario es el mismo en todos no sé si me estoy explicando entonces las posiciones concuerdan en esos casos no hay coches con inteligencia artificial que vayan a su bola no en esos casos no en el modo multijugador solamente son jugadores porque claro el modo multijugador se está despegado en un servidor AWS de Amazon pero que el servidor no lo tengo aquí o sea los de Amazon me lo dieron en Virginia nada menos en Estados Unidos claro la latencia que hay allí que tienes aquí es bastante considerable entonces claro tener que mover muchos muchos elementos pues conlleva que claro tienes que hacer mucho más mucho más paso de mensajes y por tanto vas a tardar más en actualizar las posiciones y que todo vaya fluido porque en definitiva por cada mensaje vas a tener que hacer frente a esa latencia entonces claro la latencia ¿lo sabes? sí 100 milisegundos ya vale ok entonces los videojuegos para que vayan bien pues una latencia de 30 milisegundos o menos para que el juego vaya super fluido en todos los casos de 30 a 70 pues puede ir medianamente bien razonable fluido bien pero de 70 bien pero por encima de 100 120 130 ya la experiencia de jugabilidad empieza a ser nefasta porque te lagueas no ves nada entonces claro la experiencia de juego se va al traste vale y si un jugador pierde la conexión de los cuatro que están jugando los otros tres que ven en la parte está en la memoria en la parte superior aparece un mensajito que te dice tal jugador ha sido desconectado aparece durante un tiempo creo que son tres segundos o cuatro para que te dé tiempo a leerlo bien cómodamente y luego desaparece la cosa está en que si todos van desapareciendo y solo queda uno pues la partida finaliza porque corres contra ti mismo y no tiene sentido vale y un caso a reseñar otra curiosidad que me ha surgido es la geometría del circuito es decir las curvas rectas y todo eso ¿cómo se define? a ver es complejo básicamente los mapas se componen de dos tipos de estructuras geométricamente la estructura es el rectángulo que tiene una anchura y una altura como podéis ver en los mapas todos son rectángulos pintados de distintos colores y adicionalmente esos rectángulos se subdividen en líneas imaginarias cada rectángulo son cinco líneas y en esas líneas son en las que determinas sus posiciones en tres dimensiones eje x eje y eje z para dar profundidad y luego los correspondientes mapeos a dos dimensiones que es lo que nosotros vemos en pantalla o sea las coordenadas en tres dimensiones se renderizan se calculan al comienzo del mapa pero como luego nosotros pero en cuando estás jugando lo que actualizas son las posiciones en dos dimensiones porque tienes que proyectar ese mundo en dos entonces como se va moviendo la cámara ese mundo en tres dimensiones por el que la cámara se va recorriendo las posiciones hay que pasar las de tres dimensiones a dos entonces los rectángulos lo que preguntaba es pues ahora quiero coger el circuito de fórmula 1 de milán y lo quiero poner en el juego ¿qué tengo que hacer? ah vale pues tienes que representar tienes que lo primero tienes que representar el fondo del escenario la imagen que quieras y luego tienes que tienes que definir el tipo de terreno que tiene el circuito por ejemplo por ejemplo si es sobre tierra si es sobre nieve si es sobre asfalto por ejemplo para cuando te salgas del circuito levantar tierra o a nieve lo que sea y luego si tú tienes la silueta del juego la silueta del circuito simplemente tienes que ir definiendo por cachos pues una recta luego una curva luego otra recta luego un cambio de rasante entonces lo vas definiendo por áreas ¿pero eso tienes una interfaz gráfica que te permite hacerlo o lo tienes que ir programando en XML o cómo lo haces? lo tienes que ir metiendo en XML sí no medio para hacer una herramienta gráfica que te permitiese generar el circuito ¿y las curvas que pones son círculos o son o puedes poner clotoides que es lo que se supone que tiene que haber en una carretera? son rectángulos cuyo centro está inclinado hacia un sitio o hacia la izquierda o hacia la derecha en base a un radio de curvatura todos son rectángulos lo que pasa es que los vas anidando con una manera acumulativa que genera el efecto de curva es decir si yo quiero hacer un circuito que sea una elipse va a ser una recta un círculo otra recta y otro círculo y ya está sí no puedo utilizar otros tipos de curvas que no sean círculos no, no curvas sectores circulares por así decirlo sectores circulares de acuerdo vale, vale aclarado vale pues nada más sí que una cosa que no me ha gustado es en el diagrama del sistema que tienes un bloque arquitectónico dices sí tienes un bloque que se llama Displayer y me imagino que sí además de mostrar las cosas por pantalla que es propiamente un Displayer además está calculando la posición de los jugadores que eso no es hacer el Displayer o sea que no me casan los nombres con lo que se supone que hace cada cada bloque de tu juego ¿me explico? o sea le llaman Displayer a alguien que es quien lleva la logística del juego donde está cada corredor que hacen los coches de la inteligencia artificial supongo que lo calculan Displayer y luego hay otro bloque que se llama Configurador que una de las cosas principales que hace en tiempo real es detectar las pulsaciones del jugador y eso no tiene nada que ver con configurar el juego o sea decir no ver la ya entiendo entonces son unos nombres que yo cuando vi el diagrama me dejó un poco porque no entendía que es lo que hacía cada uno de los bloques aparecieron nombres no bien escogidos para ilustrar que es lo que hace cada cosa pero vamos es un comentario menor pues muy bien ¿tenéis alguna otra cosa que se os quede en el tintero? Javier o Simona ¿no? pues entonces si nos permitís nos reunimos un momento a deliberar en otro canal y volvemos en el momento ¿dónde estás Rubén? a ver aquí vale estás vale pues nada te queremos felicitar la verdad es que nos ha parecido un trabajo extraordinario y nos ha gustado mucho pues el que hayas decidido hacerlo todo from scratch desde abajo y construyéndolo todo pues para aprender creo que lo que has aprendido pues te valdrá mucho en tu futuro efectivamente y la experiencia pues la verdad es que la vemos todos como muy positiva entonces bueno felicitarte un trabajo muy bueno y la nota concreta te la mandaremos por correo a lo largo del día de hoy ¿no? vale vale sí gracias enhorabuena venga enhorabuena gracias gracias Gracias.